Hoy nos toca platicar del Pure Contact Infinity de Reuch Este es el Pure Contact Infinity de Reuch 23-24 Aunque la marca nos diga aquí que reusemos la bolsa Por favor no la usen para sus guantes Esta bolsa la tiramos No la queremos Estos papeles tampoco los queremos No nos sirven de nada Vamos a ver el guante Derecho e izquierdo Si no sabían Es un guante Que en la parte de atrás del dorso Es de neopreno 100% neopreno Pero te has partido la mitad La parte de atrás Tienes en la zona de la muñeca Tienes un neopreno frecuenciado Con unas relieves Que le da en una vista diferente Se puede ver de lado O agarra ahí la cámara para ver esto Y después aquí lo partes A la mitad Y tienes neopreno Es el mismo neopreno Pero este es liso Y este es Vamos a decir Con textura La parte de la zona de puños Tenemos gel Con diseño Muy delgado No hace nada No tiene nada de relieve Nomás es delgado Para que sigan sintiendo Como en la segunda piel Con el mismo gel Tienes el logotipo de Reuch Pure Contact Y la RR8 La muñequera La tenemos Completa Una sola pieza Sin elástico Todo es neopreno La zona de personalización Dicen que si se puede Despersonalizar Yo tengo mis dudas Porque el neopreno A veces es muy celoso No queda el vinil Si Esto es gel Como un poco resaltado No se cansa ver Con las cámaras Si La jaladera Tradicional De Reuch Y tiene un elástico Para que puedas entrar Vuelvo a decir Son de muñeca grande Mano grande En esta parte Esta es talla 8 Vamos a ver como me queda Y ustedes juzguen Por ustedes solos Muy cómodo Se siente muy cómodo Esta es la prueba Que yo le digo La prueba a Monroy Porque Apenas me llega A cerrar Se alcanza a ver Por más que le quiera Jalar Yo no puedo Nomás para que sepa A los que tienen Muñeca corta Les va a quedar perfecto Porque tienes Mucho velcro En toda La muñequera ¿Sale? Entonces Volvemos a la palma Vemos un corte Roll negativo Los dos dedos De en medio De los dedos De la mano Perdón Tienes negativo Y tienes como Un mesh Para la respiración Eso evita Que el guante Sea muy caliente Estos dos dedos El derecho Los externos Tienen un medio Roll finger Que llega a la mitad Del dedo ¿Sí? Tanto interno Como externo También tienen Algo De mesh Por los dos lados Tienes Esta parte De aquí Que me gusta Mucho Del Pure Contact Que te ayuda A tener Más flexibilidad Del dedo Pulgar ¿Sí? Y el dedo pulgar Está todo Envuelto Por látex Les tengo que decir Que los dedos Pues todos estos dedos Que ustedes están viendo Me quedan perfectamente Bien en la medida Y el dedo pulgar Si me queda Un poquito grande ¿Sí? Ahí lo pueden ver Este no me queda Nada 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 Este si me queda Un poquito grande No sé si yo estoy Chueco O no estoy Chueco Vamos a ver La prueba De De Todo les gusta Y todo lo que Quieren En redes sociales Es una buena palma No tiene el sticky O el pegajoso Que todos los queremos Hacer Saliendo de la tienda Estos hay que Activarlos Con agüita Quitarles un poquito Lo resbaloso Y el talco Que tiene Los guantes nuevos Los lavamos Los dejamos Secar A la sombra Y listos para el juego Bueno Este es el Pure Contact Infinitive Por favor Mándanos sus comentarios Allá abajo Y cualquier cosa Estamos a sus órdenes